¡Suscríbete! Aura, si estaría en la baloncina fuera de la cancha Sacaba remate con la camiseta Don Félix, San Ancilla Don Mario, ¿cierto? Así es, vamos a ver un partido Bastante entretenido, dos equipos Que juegan bastante bien al fútbol Y ahora, tú ves, Colo Colo Hizo bastantes cambios, le está dando la posibilidad Y vemos a Jean-Pierre La chiquitita que está allá Que luce la camiseta número 36 Jean-Pierre Saez, también jugando Una dama en este Campeonato chiquitito De pequeños, de 9 y 10 años Que, como decía Rodón, el jugador profesional Que nos visita Esto, ¿a quién se le ocurrió? A Canal 30 de Televisión Don José, ¿te pudo ver jugar a Colo Colo? ¿Qué le pareció en el partido donde cayó el espaluzo armónico? Bastante diferencia Los toritos de Linaria, lo hicieron muy bien Colo Colo anduvo más También una cosa importante Me dio mucha pena ver cómo lloraban Los jugadores de Colo Colo Una vez finalizado el primer partido Donde perdieron Pero acá hay que sacudirse rápido Espera la cancha Tiene la gente de Colo Colo Así Así que yo creo que Trabajado Trabajado Con todo el cuadro de Colo Colo Se quiere venir el equipo Albo La quería ganar Julián González Pero no se va fuera de la cancha González de cabeza Quiere meterse al cuadro de Aude Y también no permitió el corte Julián González Julián González Sale González por la banda izquierda Con todo el cuadro de Colo Colo Salida para el cuadro de Colo Colo El balón se va fuera de la cancha Vamos a tener saque lateral Para el cuadro de Aude Con todo el conjunto de Colo Colo Corta bien el equipo de Aude Se viene Gelbes Dilán Gelbes Gelbes por el centro de la cancha Bueno corte provisional La guardia de cuadro de Colo Colo Se viene González Cayó González Nadie se esconde el partido Sigue el juego Pero ahora la cobró Se cobra la falta de la inflación Ahí está la falta Hay que decirlo En el árbitro Y están todos amarrados Todavía los equipos No se sueltan Veo un poco más tenso Si se esconde el Colo Colo Veo más tenso ¿Y sabes por qué? Algo muy simple Julián El niño que está en el piso Es digamos El hombre que mueve las piezas El lengua, el creativo El creativo El hombre que ve a sus compañeros Los habilita Pero lamentablemente Como decía José Remigio hace un rato Estuvieron llorando Están acostumbrados Ellos siempre a estar Dentro del primer y segundo lugar De todas las competencias No hay que olvidar Que ellos salieron campeón Del mundialismo El año 2017 Entonces tienen estos recuerdos Pero hay que acostumbrarlos Que es una competencia Se están mostrando Están ellos desarrollando Una habilidad que para muchos Era desconocida Ahora tú también Que has recorrido La región Esto que se hace Se ve en muy pocas partes Sale el cuadro de Audax Italiano buscando la ofensiva El equipo Tano Félix Arancidia 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 Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Gol Félix Arancidia Tres minutos para cuatro El primer gol del partido Para el jugador de Audax Citano Colo Colo Contra cero José Remigio Carlos bien Que lo hizo el jugador Arancidia La verdad que dejó A uno, a dos, a tres jugadores Para completar el dicho Izquierdo del arquero Este es un gol Concluido el partido De Colo Colo y Audax Colo Colo De inmediato Estaca el cuadro de Colo Colo Se quería venir Arancidia por la banda Peñalosa Peñalosa Peñalosa, gracias Para el cuadro de Colo Colo Cuatro minutos para cinco Desde el primer tiempo Del partido Lo gana el cuadro de Audax Que se ganó por un gol Contra cero Con solitario gol De Félix Arancidia Oces El remate de Oces Y la presión La tiene el cuadro de Colo Colo Así es, a la presión Pero me Quiero explicar algo Te percataste Cuando tomó el chico Arancidia En el medio El medio campo No solamente Llevó el balón Con el pie derecho También lo hizo con el izquierdo Y ese juego de cintura Que nos deja maravillados Estos campeonatos mundialitos Que organiza Canal 30 Televisión Sacando el máximo rendimiento Como el programa Que tenemos El programa deportivo De Canal 30 ¿Qué día y horario? Todos los días martes De días a once de la noche En Canal 30 Televisión Todo el deporte Que se vive en San Javier Y en Villa Alegre Obviamente vamos a tener Highlight de lo que ha sido En este mundialito Me imagino Vamos a estar con un Con el control de todo De esta actividad Yo pensé que le venía a pasar El fan Pero no Yo también pensé lo mismo Yo también pensé lo mismo Qué buen Ese es mi director Que no lo haga nunca más No Qué amague hizo Qué amague Qué amague Lo hace todos los días Es amague diario Dice que lo hace todos los días Sí A B 7 A B 7 A B 7 Alexi Perrío 7 Saca el tránsito Para cuadro de Colo Colo Miren mi director Otra vez Para dejar instrucciones Saca el tránsito Para cuadro de Colo Colo Ahora sí Muchas gracias Ahí lo apaga Lamentablemente Por eso vuelvo a insistir No es reiterativo Pero el día de Julián Ya está fuera Del campo de juego No pudo ver Estamos viendo Y lo que nos asombra Está la Jean Pierre Esa pequeñita Que juega Más Pero está cambiada De posición Percárate que le pega Más con el pie derecho Que con el pie izquierdo Y la tienen ocupando Toda la saga Del costado izquierdo Y el otro De los chicos De como te dijera De Auda de Italiano El chico que convirtió el gol Y el otro chico El número Que lleva la camiseta El número 9 Son chicos Que juegan bastante bien Que han trabajado Bastante con ellos Y no son egoístas Si no juegan muy bien Ahora en el campo Para los dos lados Dirán Gévez Sacaba remate El balón se va Fuera de la cancha En definitiva Sacaba remate Con la 10 Trató otro menos 5 Del cuadro de Auda El traidor de Tomás Faundes Valón se va fuera de la cancha 6 minutos para 7 La forma de Colo Colo Desde el fondo Estamos subiendo El Mundialito 2022 Juego limpio Sana convivencia A través de la partida Grande Canal 30 Multicom Maule Para Ligares Para Ligares Para la gente Los abonados De San Javier Villalegre Salida para el cuadro De Auda Gisraeliano Con todo el equipo Itálico Se viene la pelota Para Gelves No puede llegar Gelves Pero si sale Bueno El toque de bueno Buscando Dirán Gelves Gelves Por la banda izquierda Se viene Gelves Contra la pelota Bien Gelves Lucha Gelves Se quiere meter En el área Gelves Gelves Golazo Entre palo Y arquero Entre palo Y arquero Dirán Gelves Combinada asesina El golazo Para el cuadro De Auda Italiano Que nos celebra Bailando José Remigio Dos goles Han sido Con mucha técnica Han dejado En el espacio A dos jugadores En esta oportunidad Cierto David Angelves Para convertir Dos Para el equipo De Auda Gisraeliano Cero Para Colo Colo Se viene el cuadro De Auda Con Arancidia Arancidia Que le quería sacar Remate Arancidia El balón se fue De la cancha Lo pasa muy mal Colo Bastante mal El trabajo Está realizando Arancidia Y Gelves Maneja muy bien El balón En los pies Y los otros Que abren El campo Ocupan Todas las áreas No es solamente Como Colo Colo Se van todos Por un costado izquierdo O simplemente Quedan por el centro Por el cuadro De Colo Colo Desde el fondo Estamos en 8 minutos Con 15 segundos Este primer tiempo El partido Lo gana el cuadro De Auda Y también Los protocolos Contra cero Auda Que compitió En el torneo De Villanegre Cuidado Que viene el remate De Agustín Bueno El balón Se va fuera De la cancha Con José Remigio Tenemos viento Que es factor Igual Forman el partido Puede ayudar El viento Pero en esta oportunidad Le está haciendo bien El viento A Auda Hitaliano Hay que decirlo también Luego de este partido La gran final La gran final El cuadro Gino Final interprovincial Como no está La gente del deporte Como no está la gente del deporte Se viene el cuadro De Auda Hitaliano Bueno Fuerte provisional Retaguarda El cuadro De Colo Colo Se enreda la salida Presiona el cuadro De Auda El remate Es bueno Saca de atrás Para el cuadro De Auda Hitaliano Nicolás Mejías Están ganando Por dos coles Contra Estamos en nueve minutos De partido Agustín Bueno Que quería De ganar Encuentro del balón Pero el balón Cancha Renato Oces En el saque lateral Por el sector Por Interestadio Para el cuadro Oces Bien la defensa El cuadro De Auda Hitaliano El balón Se va fuera de la cancha Saque lateral Saque lateral Lo que indica Don Wilfredo Ruiz Para el cuadro De Auda Hitaliano Don José Remifio Si tuviera Somos un mapa Que era indicado Para el cuadro De Auda Hitaliano Que mueva Más la pelota En territorio De Teguarito Hitaliano Está ganando Por dos tantos a cero Está haciendo las cosas bien Están jugando tranquilos Están calvaditos Que están usando mucho La técnica que tienen Algunos de sus propios jugadores Para avanzar Y dejar a Colo Colo Pagando Gelbes Se viene Gelbes Se viene el tercero Se sigue con la respuesta De la pelota Con la zurda Pasa el redirigido Buen pase Pase de gol Pase de gol A los chamacos Valdés Se la quiso jugar Con cinco chamacos Valdés Qué gran jugador Era el chamaco Extraordinario Y de un gran club Colo Colo Exactamente Cierto Salida para el cuadro De Colo Colo Que hace presión ofensiva Peñalosa Lo falta bien bueno Sale Agustín Bueno por la banda izquierda El balón se da fuera De la cancha Se saca lateral Ofensivo Para el cuadro Aurax italiano Dylan Gelbes Gelbes con la zurda Ahí está lo que tú decías El viento Lo que conversabas recién Él la pudo controlar Con su muslo derecho Pero lamentablemente Al llevarlo al muslo Simplemente el viento Le sacó la pelota Por el costado izquierdo Le van a buscar a Jean Pierre Sabes Pero no puedo llegar Jean Pierre Se viene Félix Arancillo Por la banda Derecha Que venía al centro Buscando la presencia De Gelbes Llegó muy bien El arquero del cuadro Colo Colo Martín Moraga Se quería venir Tomás Faúndes Saca el tránsito Para el cuadro De Agustín El mismo Faúndes Quiere salir Con el contagolpe Pero Faúndes Que se agarra Para ver Limpiamente la gana Al cuadro de Agustín Italiano Sala con todo El equipo de Agustín Para que no se pueda meter En su propio territorio Pero Audax Se maneja Con mucha comunidad Colo Colo No hace pasar Sus obras Al cuadro de Agustín José Remigio Bastante alicaído Y un Audax Que está totalmente Concentrado Haciendo las cosas simples Tocando la pelota Y llevándose al rival De una manera Bastante fácil Con el cuadro Con Julián González Con el centro Matrimi Con el cuarto Con el centro De la cancha Saca el tránsito Para el cuadro Con el colo Que el primero de partido Para el cuadro De Colo Colo Incluso Que todo este El primer tiempo De partido Urbana Audax Con el squadro de Agustín Alcílpes O sea Alcílpes 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 Lo desestabilizó Julián González El juez de 10 contra 10 La mejor parte la sacó El jugador de Agustín Aldax Y con el hombro no es favor. Arancidia nos va a mover Tomás por el parante izquierdo. Y él ves. Cuadro audino. Félix Arancidia. Arancidia duro permanente contra Julián González. Lucha cuerpo a cuerpo. Han peleado bastante los 10 contra 10 de ambos equipos. Ahí llegamos a la infracción que cobró el árbitro hace un rato atrás. Cuando se toca el hombro... ¡Au! Simplemente es... Es... Protegido. Pero el chico Arancidia también... Enseñando muy bien. En el sentido que saben para el cuerpo. En todas las actividades que le permiten... ...utilizando. Saca el de los ofensivos para el cuadro Colo Colo. Julián González. Con todo el cuadro de Audax. Julián González con la banda izquierda. Sime González que desparraba a rivales. Y González con toda la confianza que lo corta bien. Tomás Faúndes. Saca el de los ofensivos para el cuadro Colo Colo. Julián González. El territorio distinto para el cuadro Algo. Tiene la presencia de la casa. Julián González había falta de gente. Contra Julián González. Y un rique para el cuadro de Colo Colo. Estaba acá en 14 minutos. Después de un tiempo del partido de Audax. Se ve en el segundo. Y que el viento sigue permanentemente acá en el estadio municipal Alfonso Escobar. Bastante viento. Pero buen partido. Estamos viendo por el tercer y cuarto lugar acá en este mundial. Organizado por el canal 30 Televisión. Viene de su chico. O para llevar valentina. Sí. Pero hay que tener buen tiempo con el viento. No hay que irse cuidado de haber fuera Lido. Saca el de arriba para el cuadro de Colo Colo. Peñorosa por la banda derecha. Oscar Campierzaez. Peñorosa por la banda derecha. Chacentón del cuadro de Colo Colo. Venido a la parte de Arbol de Voces. Le doy el conocimiento que el Mon pasa para el cuadro de Colo Colo. Lido. Con todo el equipo Algo. Conoce a la parte de Arac. Saca el de la parte de Colo Colo. La vamos a ver que Juan Campos. Uno. Voces. Julián González por la banda izquierda. Se crece un parque de Vigilio. Busca el cuadro de Colo Colo. ¡Oh! Y quería sacar un remate. Una rabona. Una rabona. Un tiro de Playstation. De consola. Quiere hacer un gol, pero de novela. De espectáculo. Félix Arancidia. Entendiendo que esto no solamente es juego. También es espectáculo, don José Remigio. Qué calidad, qué calidad tiene Arancidia para hacer una rabona. Si ese era gol, habría que haberlo enmarcado como la historia en el Mundial. Hubiese sido el gol de máximo rendimiento. Sí, correcto. Lo hubiesen pasado. Tres veces en el programa el día martes. Barón largo. La contraria viene el argeno del cuadro de Colo Colo. Pero persiste el peligro. Dylan Gelbes. Gelbes por el centro de la cancha buscando a Félix Arancidia. ¡Arancidia! Cuando toma la pelota de Arancidia, es un peligro real. Lamentablemente para Colo Colo, Arancidia es el que distribuye, que juega, que apasiona verlo jugar. En el sentido de que el chico con la rabona que hizo, no se desesperó. Lo hizo calmadamente. Y la buena posición del portero, evitó ese gol que todos los días hemos embarcado. 16 minutos de partido. Icones para el cuadro de Audax. Y también nos imaginamos la última jugada ofensiva de este partido. Dylan Gelbes. El centro de Gelbes, todos arriba buscando a Félix Arancidia. El balón se afuera de la cancha. Juega del fondo el cuadro de Colo Colo que está cayendo por dos cuáles contra cero. Miren los jueces. Uno le pone la mano a otro para qué decir. No va más. Pero sigue el juego. La lucha de Irán Gelbes. Señora, sí, señora, sí. ¡No va más! Lo gana el cuadro de Audax. Y también nos portocóles contra cero. Lo comentábamos. El tema de la carga emotiva que viene en ambos equipos. De vez haber caído en la semifinal, le ha pesado más al cuadro de Colo Colo. Lamentablemente, lamentablemente porque los chicos realmente lloraron. No es una excusa como equipo. Simplemente que ellos ya han participado en todos estos mundialitos y han obtenido ocho puntos. Y ahora lo que hay que reconocer es que en el caso de Audra de Villalegre, lamentablemente para Linares encontró como este chico Arancidia, como el control de Monterrey. ¿Dónde está la barra de Colo Colo? Y encontró una defensa lamentablemente para ellos que sabe a reventar en forma inmediata y se quedan jugando en su área. Recordar que tenemos las barras, la gente que se vengan con toda la vida de forma especial. Vemos que los jugadores de O'Higgins salieron rápidamente a correr. Hay mucho ánimo del finalista del cuadro O'Higgins Salca, don José Remigio. Están con toda la cara, están con todos los deseos. Los chicos viven de una manera distinta, esta alegría de llegar a una final. Y también haber participado en este campeonato mundialito para series de nueve, diez años que se está mostrando. La verdad, una limpia iniciativa que necesita también seguir teniendo el respaldo de los deportistas para que participen de este tipo de actividades. Estamos en medio en directo del Estadio Alfonso Escobar Villablanca. Lo gana el cuadro de Audra de Cerellano por dos cuales contra cero. Y recordemos que se está disputando el tercer y cuarto lugar. Ya se va a venir la gran final. Entre el cuadro de Toritos de Linares versus el cuadro de O'Higgins Salca. Usted vio el cuadro de Toritos. ¿Le gustó cómo juega el equipo de Linares? Me jugó mucho. El más pequeñito que los estudiaron en el segundo tiempo. Un chico que juega bastante bien. Es un equipo que estuve al lado del técnico cuando dio las instrucciones. Algo muy distinto que comentábamos con José Remigio. Ellos tienen la obligación de recibir y distribuir. Pero lo que más me causó extrañeza del técnico y que comparto con él. Que la distribución no la hicieran en su campo. Si no la hicieran más largo. Es decir, tres cuartos canchas de campo. Por eso veía a dos hombres en el medio campo. Que eran bastante amplios. En el sentido que jugaban bastante bien al fútbol. Señores, se ha ido rápidamente. Ya comenzó el segundo tiempo del partido. Cuando hay un jugador tendido en el piso del cuadro de Colo Colo. Era Ricardo Miranda. Cuando comenzaba, cuando amanecía el partido. Ricardo Miranda está complicado. E ingresa el apoyo que ha dispuesto. Esta gran empresa como es Canal 30. Para poder asistir de forma pertinente a los jugadores que reciben algún tipo de falta, infracción o molestia física. Agradecemos a los estudiantes y técnicos de enfermería. Al colegio Nardo da Vinci. Que han estado en patota trabajando aquí. Para poner todo lo que significa la atención a nuestros niños. Anda el balón, le dice el técnico del Colo Colo. Anda el balón. Y le dijo eso porque el chico se le trabó el zapato en la punta. Y él por eso sintió el tironcito. Esto quedaba sobre todo en la rodilla. Porque se quejaba. Se tomaba el tobillo. Pero después la alumna de enfermería, Leonardo Dicci, vio que fue la rodilla la que se torció algo que le dio un tironcito. Félix Arancibia, lo corta bien la recuadra de Audel. Se le dio con Jampi. Cuidado con el remate de Arancibia. Muy bien la tapada del arcuero del cuadro de Colo Colo. El balón se va fuera de la cancha. Tenemos que correr. Me parece. Así es. Y hay que destacar también que tenemos al número 7 de Colo Colo. Lesionado y que en este minuto pareciera ser. Se produce el cambio. Salió Ricardo Miranda. Ingresa. José Miguel Cancino. Jugó para abajo. Quería buscar a Agustín Bueno. Agustín Bueno. Muy bien el arquero del cuadro de Colo Colo. Martín Moraca. Salida para el equipo Albo. Balón largo. Tan largo que el balón se va a la cancha. Número 2. Así es, el número 2. Pero si tú miras ahora el viento, Colo Colo nos ha ido a manejar como lo manejó Audel Italiano. Están pegando muy fuerte. No llega a tres cuartos de campo de juego. Y por eso se ha perdido varios ataques Colo Colo en este sentido. Busca el cuadro de Colo Colo. Puede reintegrarse al partido. Hernán Campos, el centro. Buscando el ofensivo. Julián González. Un cabezazo que pareció más bien despeje. Pero el balón no se ha ido a la cancha. Julián González. Teniendo remanes con la diestra. Muy bien el arquero del cuadro de Audel Italiano. Steven Aros. Que contiene la pelota de don José Remigio. Julián González. La verdad que se está convirtiendo de a poquito en uno de los jugadores interesantes. El ataque de Colo Colo. Tiene técnica y también tiene pegada. Salida para el cuadro. Malvo que busca con todo encontrarse con el gol. Que le permita volver a reincorporarse la parte competitiva a este partido. Y el estilo libre para el cuadro de Colo Colo. Lo va a mover. Julián González. El jugador regalando el máximo rendimiento. Porque pucha que lo apapachan. Pucha que lo quieren cuando lo comentan de él. Pero lleva una cosa. En el sentido de que juega muy bien al fútbol. Y digamos. Es el pilar fundamental de Colo Colo. Como el caso de Arancidia. Nauda Italiano. Y Gell. También en el equipo de Audel Italiano. Es decir. Son dos hombres que se complementan. Bastante bien. Y que juegan muy bien al fútbol. Barra parlando del fondo. El cuadro de Audax Italiano. Buscando a Helves en ataque. Balón largo. Ataque directo. Y la controla bien Helves. Que recepciona bien todas las pelotas. Pero no pudo encontrar algún. Alguien que genera descarga de balón. Salida para el cuadro de Audax Italiano. Lucha con todo el ataque al cuadro de Audax. Arancidia. Félix Arancidia. Lo corto de Belén. Se acuerda el cuadro de Colo Colo. Sale el equipo Albo. Pero la banda izquierda. Se viene el cuadro de Colo Colo. Y hay que venir con Julián González. Muy bien el corte. La defensiva. Con Benjamín Vera. Y ahí saca el traje para el cuadro de Colo Colo. Hernán Campos. Julián González. González que se quiere quedar perfilado para el remate. Pero el balón se va fuera de la cancha. Lo intenta Colo Colo. No puede llegar al gol. Tres minutos para cuatro. No se hace el lugar al cuadro de Audax Italiano. José Revigio. Ya se llaman los equipos a hacer trabajo neuromuncular. Pero es la gran final. Así es. Estamos hablando ya del partido de la gran final. Están calentando en la cancha número dos. Y una vez finalizado este partido que estamos viendo en este minuto. Será la gran final del mundialito de este año 2022. Félix Aranzibia. Corte provisional de retaguarda el cuadro de Colo Colo. Muy bien. Para colocar todo su piel. Esta Ike Vergara que le cantará un poco el Happy Birthday to You. Juga el cuadro de Colo Colo en Sáquenetra. Pongámonos con la foto. Mucho filtro porque yo soy muy feo. Sáquenetra para el cuadro de Colo Colo. Por la banda derecha. Gelbes. No puedo llegar Gelbes. Luchaba con todo. Ike Vergara. La balón se la saca de atrás para el cuadro de Audax Italiano. Se va a ir buscando a Félix Aranzibia. Aranzibia lo esperó un poquito el arquero. Pero muy bien defiende el cuadro de Colo Colo. Y salida para el equipo Albo. Hernán Campos. No pudo llegar Campos lo corta. Agustín Bueno. Puede sacar la mata con la diestra. Bueno. Lo cortó la defensa al cuadro de Colo Colo. Gelbes. La lucha al cuadro de Audax Italiano en territorio antagonista. Gelbes se le pasa con la zurda. No fue bueno. Sale Agustín González para el cuadro de Colo Colo. Lucha con todo el cuadro de Audax Italiano. Es que reconquista la pelota. Félix Aranzibia. Aranzibia por la banda derecha. Ataca el cuadro de Audax. Aranzibia hizo más vueltas que una cueca. La corta viva la defensa al cuadro de Colo Colo. Sale el cuadro Albo. Qué buena salida de Agustín González. Sale González para el cuadro de Colo Colo. Desparramos rivales. El único Julián González. González. Por eso a los de máximo rendimiento le gusta Julián González. Hizo una buena jugada para él pero no la pudo concretar. Sí, pero ya este chico ha sufrido bastantes golpes en su pierna izquierda. Yo que el técnico por precaución ya le diría que muchas gracias y que se salga. Si te das cuenta, cuando corre con el balón, coge a mucho de su pierna izquierda, sobre todo del todo. Oye, José Remigia, ¿te parece? Sí, exactamente de acuerdo. Yo creo que el jugador está necesitando algo de ayuda porque está haciendo un esfuerzo físico demasiado grande. Lucha con todo el cuadro de Agustín, en ofensiva. Félix Arancibe quiere sacar remate. Desde el fondo repone el cuadro de Colo Colo. Con su arque. Llegó la pelota en la cara. A... A Jean-Pierre Saez. De lleno. Pero es lo mismo que se detiene el partido. Eso se llama pelotazo. Pelotazo en plena cara, sin defensa. El rojo completo recibió el balón de fútbol en esta oportunidad. Ahí está. Se destaca el alto parlante. Los estudiantes de enfermería del liceo Leonardo da Vinci. Para poder asistir de forma perpunte cuando ocurra algún incidente en la cancha. No nos cansamos de alabar lo que hace la carrera de enfermería de Leonardo da Vinci. Y esto debería suceder no solamente en este campeonato. Ojalá podamos tener más adelante en todos los campos deportivos cuando se desarrollen. Y no van a disculpar. Sobre todo cuando jueguen la sub-12, sub-13, sub-14, sub-15 que requieren. Pero tal... Con el costado derecho en la cien de su cara. Y eso usted sabe más que nadie. De que lamentablemente a veces trae unas pequeñas consecuencias. Cuando llegan las cuentas de pago. Así es. Sacra el cuadro de Colo-Colo por la mancha. El equipo de Audax Italiano por la mancha. Pero Colo-Colo que quiere bajar la cancha. Constín Bueno. Lucha con... Todo el cuadro de Colo-Colo. ¿Sabes eso? Sí. Tomás Fahundes para el cuadro de Audax Italiano. Fahundes lucha contra Julián González. González para el cuadro de Colo-Colo. Los dos lo enciman, pero no se lo viven. Julián González, saltamiento. El mágico González. Se viene González. Muy bueno, corre. Delantero prometido en defensiva. Todo Audax. Se pone el oberón. Sacra el tras para el cuadro de Colo-Colo. Es lateral, le dice. Don Alfredo Ruiz. Sacra el tras para el cuadro de Colo-Colo. Julián González. El mágico González. Lo corta bien la retracuadra. El cuadro de Audax Italiano. A cuidar el rancho. El equipo italico. Pero lo quiere. El cuadro de Colo-Colo. Julián González en el saque. Lo corta bueno. El balón rebota. Bueno. Buena parada. Sí, muy bien, muy bien. Julián González en el saque lateral. Busca en ofensiva. El cuadro de Colo-Colo. Quería salir Dylan Gelbes. Sale Gérez por la parte izquierda. Gelbes, que va. Colo-Corto, Dylan. El cuadro de Colo-Colo. Quería buscar a Félix Arancío. Maldrío de la tierra. Masí morada. El dominador absoluto de la pelota. Y salido para el cuadro de Colo-Colo. Vemos cara a Renan Campos. Lucha con todo el cuadro de Colo-Colo. Venía el latigazo. La pelota rebotó. El dominador del arquero Steven Aros. Y hay corner. El segundo partido para el cuadro de Colo-Colo. Hay buena música. La que se va a colocar aquí. Don José Renigio. Porque van a ver varias parejas que se van a encontrar en el área. Sí, así parece. Vamos a ver lo que hace Colo-Colo. Aprovecho a este tiro de esquina. Julián González. El rebote le quedó para el cuadro de Colo-Colo. Julián González. González quiere hacer una jugada personal. González. Dolon Siman. Resuelve bien eso así. Renato no se quiere sacar la tigaza. Pero lo corta muy bien. Le atacó el cuadro de Audax Italiano. Se quiere venir Martín. Gérez. Un rebotón. Un jugador. Y... Estamos en nueve minutos. De este segundo partido. Agarra jugando de Audax. Por Colo-Colo contra cero. Por Colo-Colo machaca. Por Colo-Colo que no es descuento. Le van a hacer el control. Para mostrar los abrazos. Gélvez. Eh... Me buscando a Félix Arancidia. Acá un remate demasiado. Martín Moraga que controla bien esa pelota. Largo de Moraga. No ha podido sacar... Bueno, saque Moraga. Todos los saques que hace. Generalmente les queda largo a los delanteros. Digamos ha usado bastante lo que es el saque por altura. Ahora sobrepasa el pórtico que defiende el chico de Audax Italiano. Debería ser lo contrario. Como lo está haciendo el equipo de Audax Italiano. José Remigio. Solamente que llegue a tres cuartos de cancha el saque del portero. El equipo de Colo-Colo se está perdiendo. Se pierde un ataque. Y no está saliendo por los costados. Simplemente el pelotazo. Y eso no le está haciendo bien. Sí, hay que destacar también un hecho que es importante, Mario. Audax Italiano está jugando como si fuera perdiendo. No le extrusa y le quitan la gana. Está sacando provecho a su físico también. Tiene jugadores bastante habilidosos. Con buen físico también. Martín Gérvez. Ataca el cuadro de Audax. Venía el remate de Gérvez. Muy bien el asquero Moraga. Control de la pelota. Errán Campos. El latecazo de Campos. Muy bien el asquero de Audax Italiano. Julián González no pudo salir. Ataca el cuadro de Colo-Colo. Venía el remate largo. De Renato Osses promovía el carquero. Steven Aros. Y esa salida para el cuadro de Audax Italiano. Querían buscar a Martín Gérvez. Pero corta bien el cuadro de Colo-Colo. Campos. Busca la ofensiva del cuadro de Colo-Colo. José Miguel Cancino. Se quería venir Cancino por la banda derecha. El balón rebotó en un jugador de Colo-Colo. Que todavía sigue atendido con la atención de los chicos de Leonardo Da Vinci. Salida para el cuadro de Audax. Se va fuera de la cancha. Saca el tal para el cuadro del equipo itálico. Que lo gana por dos cuares contra cero. Queremos ganar a Félix Aransibia. Junto con todo el cuadro de Colo-Colo. Cancino. Avanza Cancino pero muy bien. Agustín Bueno que corta la pelota y recibe el cariño de un jugador de Colo-Colo. Saca el tal para el cuadro de Colo-Colo. La gente le dice tiempo. Tiempo de un café. Sinceramente. Hay que refrescarse. El cielo es diáfano pero igual hace frío. Muy rico el café. Muy rico en el sentido de que el vientecito está muy despejado. Pero el viento no es tan agradable como debiera haber sido en el día de hoy. Yo no sé si estamos en San Javier o pasadito de empedrado. Porque esto como pareciera ser viento costero incluso. Justamente. Tiene razón. Viento costero. Y la verdad que en San Javier estamos poco toprados estos vientos. La verdad que como nos decía Mario. Bastante heladito el viento que tenemos a esta hora en el estadio municipal. Pero el calor está en la cancha. Va a jugar el cuadro de Colo-Colo. Y en la cancha lo vamos a relatar. Está partido por el tercer y cuarto lugar. Don Mario lo busca mi director. Por ahí no es para traer un sanguchito. Salida para el cuadro de Audax Italiano. Pero la cuarta viene la defensiva. El cuadro de Colo-Colo. Ataca el equipo. Viene el remate con la diestra. El balón se va fuera de la cancha. Pero vale. Por intentar el balón se va fuera. Nos corremos nomás. Vamos a llegar al terminal de San Javier. Hay saque de fondo para el cuadro de... De el equipo de Audax Italiano. Me parece que ahora sí. Le pegamos el palo al gato. Mi director me ha cambiado más el micrófono. Que canción de karaoke en Rastovar. Lucha con todo. El cuadro de Colo-Colo. Cuidado que viene el remate. Julián González lo cobró. Lo cobró. Lo cobró. Y gol de Colo-Colo. Julián González. Don José Revíger. La gente de Audax lo que reclama que el pitazo confundió la defensiva del cuadro de Audax. Y aquí hay una jugada de morondanga, como dirían por ahí. Sí, una muy buena jugada del jugador de Colo-Colo. Hay que decir, el árbitro primero cobró falta. Cobró falta. Y no cobró el gol. Ah, no. Sí, cobró falta. Sí. No cobró el gol. Sí, cobró la falta. Un error. Un error. Lamentablemente es un error. Sobre todo para los chicos de esta edad. Deberían haberse quedado. Si ya, yo creo, con lo poco y nada que queda, no va a cambiar el resultado. Porque Juan de Audax italiano ha sido más en este compromiso que Colo-Colo. Julián González en el tiro libre para el cuadro de Colo-Colo. Bueno, la sesión rasante. Lo corta bien la retacuarta, el cuadro de Audax italiano. Lucha y empuja a Colo-Colo con coraje y valor. Quería sacar remate. Hernán Campos, pero lo corta bien la retacuarta, el cuadro de Audax italiano. Ni lo toqué, dice Julián González. Ni lo toqué. Lo tocó, sí. Sí, lo tocó. Pero él dice que no. Él dice que no. Él dice que no, pero bueno. Usted lo vio, don José Remy. Sí, lo vi clarito, lo vi clarito. Saca de atrás para el cuadro de Audax italiano. Voy con todo el equipo. Itálico, pero corta bien la retacuarta. El cuadro de Colo-Colo. Félix Arancidia por la banda derecha para el cuadro de Audax italiano. No pudo controlar Arancidia. Y salía para el cuadro de Colo-Colo. Pero el balón se da fuera de la cancha. Saca el lateral ofensivo por el sector poniente del estadio. Por el sector sur poniente del estadio para el cuadro de Audax italiano. Gelbes. Lucha con todo el cuadro de Colo-Colo. Agustín González. Venía el remate de Gelbes. Muy bien el arquero Martín Moraga. El que ataja Moraga. Muy bien el arquero del cuadro de Colo-Colo. Salía para el cuadro de Audax. Pero había mano. Tiro libre defensivo para el cuadro de Colo-Colo. Lo vamos a ver Agustín González. El tiro libre de González. No hay que le dar esa pelota. Y salía para el cuadro de Audax italiano. Pero corta bien la pelota del cuadro de Colo-Colo. Audax que le cede el terreno a Colo-Colo. Colo-Colo que quiere atacar. Pero la línea defensiva del cuadro de Audax. José Remijo está muy bien parada. Está muy bien parada como lo dice usted. Y hay que decir también una cosa que me parece interesante. Colo-Colo yo creí que ya no tenía fuerza. Y la verdad pareciera ser que por su empuje se está tomando parte importante también de este partido. Por su empuje y coraje. Así es. Félix Arancígue al centro. No corta de forma provisional. La reta cuarta es cuadro de Colo-Colo pero persiste en peligro. Pero muy bien. Llegamos a ir a esa pelota. Y queda tendido en el piso Renato Oses. Por su empuje y coraje me parece como la canción de Colo-Colo. Sí, por eso lo dije. Para complementar. Lamentablemente han llegado al Rocia. Y no es que sea una mala intención. Simplemente el viento está jugando una mala pasada. Le detiene el balón. Van a sacar en esta oportunidad. Van a sacar el equipo de Colo-Colo. Lamentablemente un vientecito. Y el chico de Auda Italiano fue a pegarle al balón. Y lo pasó a llevar. 16 minutos del partido. Estamos en las postrimerías de este encuentro. Tercer y cuarto lugar. Como les gusta decir a la gente de la organización. O les decía antes. La Copa de Plata. Corren para el cuadro de Colo-Colo. Con todo el equipo Albo. Hernán Campos en la lucha en ataque. Hernán Campos. Muy bien la retaguarda el cuadro de Auda Italiano. Y sale con Félix Arancidia. Julián González. Lucha con todo el cuadro de Auda. Se viene Gelbes. Gelbes por la banda izquierda. Gelbes. Agárrate. Que se viene Gelbes. Gelbes que pisa el área. Gelbes que quiere retroceder para poder avanzar. Pero muy bien la retaguarda el cuadro de Colo-Colo. Ahí corre para el equipo de Auda Italiano. Y esto ya debe terminar. Buscando a Félix Arancidia. Muy bien la retaguarda el cuadro de Colo-Colo. El balón se va fuera de la cancha. ¿Qué es lo que se cobra? Se cobra solamente el lateral. Y vemos nuevamente al chico de Colo-Colo. Que está utilizando el excesivo su cuerpo. En una parte es bueno. En una pelota es dividida. Pero cuando no hay un riesgo como el que hubo. Yo creo que tiene que existir el first play. No saca lateral. Ofensivo para el cuadro de Auda Italiano. No es Conor en definitiva. El sector suel poniente al estadio. Bueno, el remate de bueno. Pero bueno, también fue la intervención del arquero. Para resguardar la estantería. Vamos con el paracuadro de Auda Italiano. Bueno en el córner. No le afectó el viento a Auda Italiano. Se percataste de... Lo hemos percatado de eso en todos los compromisos. Y los árbitros se olvidaron a jugar. Se olvidaron que se juegan solamente 15 minutos por lado. Les quedó gustando parece. Les encantó el compromiso. Como si no teníamos que ir a almorzar después. Estamos todos invitados por parte del director. Ah, muy bien. Saca el tránsito para el cuadro de Auda Italiano. Es que imparte justicia. El más delgadito, el más alto. El que lleva la hora. Porque el colega del frente le ha hecho. Sin respirar oportunidades. Que terminemos el compromiso. Y como que, no sé. Se entusiasmó. Le gustó el partido. Don Wilfrido Ruiz. Le queda gustando el partido parece. Le gustaron los colores. No sé qué será. Pero bueno. Sigue el duelo. Lo gana el cuadro de Auda Italiano. Portocolo es contrasero. Pero quiere Colo-Colo encontrar su descuento. El balón se va fuera de la cancha. Saca el teléfono para el cuadro de Colo-Colo. Campos. La lucha Campos. Se detiene las acciones. Tiro libre para el cuadro de Auda Italiano. Colo-Colo. Gelbes. Gelbes. Muy bien la defensiva del cuadro de Auda Italiano. Ya vamos a conocer el tercer lugar. Y en breve. Félix. Félix Arancibia. Se detienen las acciones. Algunos coros inexplicables de los jugadores de Andalia. En esta segunda parte sobre todo. Sí. Ahí hay que decirlo. La verdad que se han equivocado. No es raro. Pero lo importante es que el partido ha desarrollado bien. Y hay que decirlo. Aquí el de San Antonio. En Auda Italiano. Grande figura. La dejan chanchita. Sí. En el área menor. Agustín Bueno. Se quería venir Iker González. Venía el remate. Señoras y señores. No. Más. Termina el partido. Lo gana el cuadro de Auda Italiano. Por dos goles. Contra cero. Tercer lugar. Lo gano el áudio de los portugoles. Contra cero. Para mí. Con el primer tiempo de Auda Italiano. Fue suficiente para poder llevarse el tercer lugar. Así fue. Comparto plenamente contigo. En el sentido de que. Como decía José Remigis. Un rato. Jelfi y Arancibia. Dos jugadores de Auda Italiano. Hoy día. Se lucieron en este tercer partido. Y en el primer. Mis el claro. Mar cook en la ciudad. Nadie. Resultada en la ciudad. Se минимán. Son isto.